El arte literario de origen sonsoneño continúa obteniendo reconocimiento a nivel nacional. En esta ocasión, dicho reconocimiento fue brindado a la obra del escritor y damaturgo Andrés Felipe Madrid Escobar. Inicialmente, soy notificado de la beca de dramaturgia teatral del Ministerio de Cultura. Esa beca muestra a dramaturgos jóvenes y diferentes acciones teatrales en el departamento y en el país y que como resultado se publica al año siguiente de ganarse un libro con los ganadores. En este caso, la obra con la que he ganado este importante premio es Los pájaros famélicos y se estará publicando en el 2019. Otro de los logros obtenidos ha sido gracias a la obra literaria El Libro de Alguien. En el 2016 ganó el premio iberoamericano de poesía joven onda expansiva convocado por índole editores de El Salvador y este año vuelve a participar el mismo libro y vuelve a ganar, pero ya para publicarlo a nivel nacional en una convocatoria que hizo fallidos editores. Actualmente se encuentra postulado al premio al mérito literario León de Grave, el cual es otorgado por la Universidad EAFIT. Sonzón es cuna de artistas, cuna de escritores, pues aunque yo soy el hijo adoptivo de Sonzón porque se dice pues que el lugar donde uno nace es supuestamente el que se lleva a todos los méritos, para mí me parece que si Sonzón no se puede dejar por fuera porque para mí Sonzón es como mi padre y Medellín sería mi madre, que de una u otra manera yo en Medellín no he vivido casi, más he desarrollado mi vida, me he inspirado, he desarrollado mi obra literaria en Sonzón. Me gustaría que tomaran como ejemplo más que a mí a la obra y a lo que me inspira y a lo que llena mi obra literaria, los invitaría a leerme y promover la literatura regional que es lo más importante.